...lo contagioso que puede llegar a ser el COVID-19. Ahora nos acompaña el Dr. Felipe Lovelo, profesor de la Universidad de Emory y asesor de salud para Kaiser Permanente. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre es un gusto, Vanessa. Buenas tardes. Gracias, doctor. El estudio dice que los droplets, o estas partículas que expedimos cuando hablamos, pueden quedarse en el ambiente muchísimo más del tiempo que pensábamos. Sí, este es un estudio que el Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Pensilvania acaban de publicar y muestra que estas partículas de saliva pueden quedarse en el ambiente hasta 8 minutos, que es más de lo que pensábamos antes. Ahora bien, en este estudio no se demostró que se infecte con estas partículas, pero sí existe la posibilidad porque al hablar van a estar estas partículas circulando y sabemos que el virus puede estar circulando en el aire más tiempo de lo que pensábamos antes. Doctor, aparentemente las personas que hablan más fuerte generan mucho más de estos droplets, o sea, más posibilidades de infección. Claro, al hablar más fuerte o incluso respirar fuerte cuando estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, por la mecánica, va a haber una expulsión de estos droplets o de estas partículas de saliva más fuerte, con más velocidad, y van a estar disponibles o circulando en el aire por un poco mayor de tiempo. No solo las partículas grandes de saliva, sino también las partículas más pequeñas, que probablemente explican por qué hemos visto casos de infección en lugares cerrados como en restaurantes o en discotecas o en otros sitios similares. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. El riesgo aumentaría si estamos confinados en un lugar cerrado, ¿verdad? Claro, eso está claro por este tipo de estudios y además por las investigaciones epidemiológicas que han demostrado que en sitios cerrados puede haber eventos en donde muchas personas se infectan. Hay un estudio en un restaurante en China donde una sola persona que no sabía que tenía síntomas y infectó a varios, no solo en su mesa, sino en la mesa de al lado. Así que por eso es importante, si vamos a estar en sitios cerrados, hay que utilizar las mascarillas y tratar de mantener la distancia. Muchas gracias, doctor. Entonces, la recomendación es utilizar las mascarillas. Vamos a estar muy atentos a esas recomendaciones. Muchísimas gracias, doctor. Gracias.